Shakira es tendencia número uno en redes sociales por cuenta de su canción con el productor argentino Bizarra. El tema, que fue publicado hace menos de 24 horas, cuenta con cerca de 30 millones de reproducciones en el canal de YouTube del argentino. ¿Está dedicado a Piqué? La respuesta no parece tener dudas, pues incluyen indirectas, muy directas, a lo que generó el fin de la relación de la barranquillera y el ex futbolista. En este video desmenuzamos la canción para entender los mensajes que contiene. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Shakira y Piqué anunciaron su divorcio oficialmente en junio de 2022. Por estas fechas se rumoraba de constantes visitas de la cantante a un hospital privado de Barcelona. Tiempo después se confirmó que el padre de la barranquillera afrontaba un delicado estado de salud, situación que se juntó con el proceso de separación de la pareja. En Vendique no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. En 2010, cuando se inició la relación entre Shakira y Piqué, la pareja compró una mansión en Ciudad Diagonal, ubicada en Les Plugas de la Regat, en Barcelona. Allí también compraron las casas cercanas donde se encontraban los padres de la cantante y también los padres del futbolista. Y mientras la relación se extinguía, la cantante afrontaba serios líos con la hacienda pública española, quien la acusaba de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014, al haber ocultado que residía en España para evitar el pago de impuestos mediante una entramada con sede en paraísos fiscales. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Otra indirecta muy directa. Shakira se refiere a Clara Chia, la actual pareja del exfutbolista y la mujer con la que el paparazzi español Jordi Martín lo fotografió, haciendo que así se destapara el escándalo mediático. Yo valgo por 2 de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Aquí Shakira podría estar haciendo referencia en la edad de la nueva pareja de Piqué. Aunque se sabe poco de ella, medios aseguran que trabaja en Cosmos Global Holding, la productora de la que Piqué es el director. Un dato curioso, esta frase coincidencialmente aparece en el minuto 2 con 22 segundos del video. Una indirecta muy directa. La cantante colombiana ha mencionado en varias ocasiones que sus canciones han sido producto de experiencias personales. Antología, por ejemplo, fue uno de sus éxitos más famosos. Fue escrita para su primer amor cuando tenía 15 años. Y por esta misma época publicó el álbum que le lanzó al estrellato, Pies Descalzos, que contiene grandes éxitos de Desamor como Te Necesito y Dónde Estás Corazón. Su relación con el argentino Antonio de la Rúa, la cual duró cerca de una década, dejó como resultado en la canción Lo que más. Entonces se interpretó que con ese tema, la cantante se despidió definitivamente del empresario e hijo del expresidente argentino, Fernando de la Rúa.